¿Qué tal chicos de The Fortress? Bienvenidos una semana más. Ya es otro viernes de cómics y en esta ocasión vamos a experimentar un poco para cambiar las cosas y que el contenido sea novedoso e interesante para ustedes. Porque descubrí que prometí muchas reseñas de las cuales he hecho ninguna. Entonces lo que vamos a hacer a partir de este viernes es apurarnos en los lanzamientos, mencionarlos rápido casi como forma de lista sin detenernos. Y aparte le vamos a meter la reseña. Así que vamos a empezar inmediatamente con DC y vamos a ver qué lanzó DC esta semana. Por el lado de DC hubo bastantillo, pero bueno, los tres que elegí para recomendarles esta semana son el anual de Grayson, que ahí espero que ya no esté dando reflejo. Está dando reflejo, si no, perfecto, excelente, ahí lo tenemos. Y este fue el sucesor espiritual de Nightwing después de su run en New 52 que acabó en el número 32. Entre los eventos de Forever Evil, Dick Grayson se sabe su identidad, entonces tiene que dejar morir al personaje de Nightwing y renace como un espía ultra secreto infiltrándose en Spiral. Entonces ya con esto casi concluye Grayson. Porque ya regresa Nightwing y ya trae su uniforme azul, bendito Riverd, como te adoro. Pero también tenemos uno de los consentidos que es The Dark Knight Returns en esta tercera entrega, que es el número 5. Donde ya no está Miller solo, ya afortunadamente está Zarelo controlando la locura del señor Miller y nos ha dado un guión bastante padre. Donde básicamente el resumen de la historia es que ahora en lugar de que sea Batman contra Superman, es Batman contra la hija de Superman y Wonder Woman. Con un ejército de candorianos que estaban en esta ciudad embotellada y ya son grandes otra vez y ahora le están partiendo la mandarina en gajos al señor Batman. También tenemos Legend of Wonder Woman que es como una historia clásica, un retelling del origen de Wonder Woman. Pero ¿por qué lo estoy mencionando? Porque como pueden ver ahí, si se ve, ahí ya se ve de cerca. 75 años de la señorita Diana Prince. Estamos de festejo, de fiesta celebrando. Cuando ya nos tocó los 75 de Superman el año pasado, los 75 de Batman, no, los 75 de Batman el año pasado y los 75 de Superman hace dos años. Entonces ahora ya tocaban los de Wonder Woman y aquí la tenemos. Entonces, esos son los lanzamientos, pero aparte les quería comentar, aprovechando que ya viene Killing Joke en agosto en formatos caseros. La edición especial del Blu-ray va a tener una figurita del Joker bastante cotorra. Pero aparte, una cadena de cines llamada Cinemax decidió proyectarla en sus salas, así que estén muy al pendiente de las redes sociales. No nos pagaron ni nada, pero la verdad me da mucha emoción poder ver Killing Joke en pantallota grande. Así que vamos a estar al pendiente y esperemos que llegue bien y así. Lo chido es que el doblaje se hizo en Venezuela, entonces el Guasón va a tener la voz de Rubén León, que es con la que crecimos y adoramos a la serie animada. Ahora vamos a checar los lanzamientos de Marvel. Marvel sigue involucrado en su Civil War 2, la segunda misión de una guerra civil entre superhéroes. Así que los Ties Inns están a todo lo que dan y tenemos este Uncanny Inhumans número 11 que se conecta precisamente con este asunto. Y los Inhumans son parte central de este embrollo porque es precisamente un Inhuman quien causa esta división entre los héroes que quieren usar a Ulysses. A la Minority Report de, ah puede haber el futuro, entonces paramos el crimen antes de que se cometa. Pero Stark dice, no, 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 si todavía no hay crimen, ¿por qué lo vamos a castigar? Y empieza todo este despapalle que pues se está poniendo bastante, bastante padre. Me está gustando mucho pese a que lo escriba Bendis, pero bueno, este no importa, está muy entretenido. Y continuando también tenemos a los Avengers con Analyus en la portada. Analyus, Analyus, como lo gusten pronunciar, da igual el caso es que este carnal es el jefe de la zona negativa. Si es la Negative Zone, sí, efectivamente es la Negative Zone. Y es uno de esos villanos clásicos de Fantastic Four que como ya no existen los Fantastic Four, pues lo tienen que meter en algún lado. Así como Ben Grimm me lo mandaron a Guardianes de la Galaxia y Johnny Storm está con los Inhumans porque pues había que meterlos en algún lugar. Entonces Analyus anda acá por acá con los Avengers. Y aquí tenemos el cómic innovador, una obra maestra que ha sido catalogado por expertos críticos y reseñadores como el cómic que salvó a la industria. Ah, chingas Spider-Wen. Ah, perdón, me confundí de cómic, disculpen ustedes, pensé que hablábamos de otra cosa. Pero es el anual, estoy leyendo Radioactive Spider-Wen, de hecho me he dormido tres veces leyéndolo. Pero ves como... Se explotó el nombre de Spider-Wen, no les puedo decir más porque la verdad es que sí es muy aburrido. Es como esos What Ifs Universe donde dices, ajá, Spider-Wen, Wen es Spider-Man, wow. Pero bueno, ahí está. Este sí es el meollo del asunto, es el que todos estábamos esperando. Porque después de su primer número en esta serie llamada Steve Rogers Captain America, causó la locura total en redes. Tuvimos memes o memes como los gusten pronunciar. Creo que esa ha sido la frase del día. Pero bueno, el punto es que después de toda esta lluvia de imágenes donde vimos a todos aportando su granito de arena con un Photoshop, poniendo diferentes captions con ese Hell Hydra, pues aquí ya tenemos qué diablos pasó. Hubo un preview en la semana por ahí que ya se liqueó. Entonces si ya lo vieron, ya saben exactamente quién está detrás de esta alteración de la realidad. Pero no les voy a decir más porque esta va a ser nuestra primera reseña. Que ahorita terminando los lanzamientos vamos a ir al foro, vamos a regresar al foro para ya hablar a profundidad de lo que está pasando con Steve Rogers. Entonces quédense unos cinco minutillos más en el video y vamos a llegar para Steve Rogers. Que también va a ser el cómic que vamos a regalar esta semana. Así que vamos a checar los lanzamientos del resto de las editoriales para ya irnos a la reseña. Y por el lado de las editoriales más pequeñas que no tendrán el presupuesto, pero sí el corazón, tenemos Lady Mecánica de Joe Benítez. Es un cómic de autor que evidentemente la portada nos dice todo lo que hay que saber. Es una época victoriana con influencias steampunk. Así que si son fanáticos de este género industrialoso, pues aquí pueden tener una lectura bastante agradable y que aparte estéticamente se ve muy bien y que apoyan a un pequeño autor que se está rifando como los grandes. Entonces también tenemos Jupiter's Legacy de Mark Millar, uno de los autores más prolíficos que desde que empezó su sello independiente, Millar World, se ha crecido bastante. Siempre lo recordaremos por Kikas, que es su personaje más emblemático, pero ya tiene cosas muy buenas. Tiene por ejemplo Hawk, que es la contraparte total a la violencia y al exceso cruel de Kikas. Hawk es una persona bastante noble que simplemente quiere hacer las cosas de manera correcta. Y también por ahí ya viene un proyecto con Greg Capullo, por el cual dejó Batman. Pero bueno, va a estar aquí con el señor Millar haciendo un nuevo cómic que promete bastante. Finalmente Penny Dreadful, que los que están suscritos al Netflix, ese servicio de stream, donde podemos ver pues infinidad de películas y series, tanto de otras marcas como las producidas propiamente por Netflix. Existe ahí Penny Dreadful con Eva Green, que tiene que ver con toda esta temática de terror y cuentos y fantasía. Por ahí estuvo Dorian Gray también. Entonces si no la han visto, véanla, la neta se recomienda bastante, sobre todo por ver a Eva Green, por Dios santo. Pero aparte pueden leer el cómic que es una adaptación. Entonces ahí van a tener todos estos elementos también de terror, pero en una forma ilustrada y agradable a la vista para que la puedan leer. Estos son todos los lanzamientos de esta semana. Bueno, no todos, pero sí son los destacados, son los que escogimos para recomendarles. Y ahora regresamos al foro de The Fortress para poder checar a fondo Steve Rogers y darles la dinámica, que ya saben es un código para poderlo descargar. Así que vámonos al foro para reseñar Steve Rogers Captain America. Pues bueno chicos, ya regresamos aquí al foro de The Fortress para platicar acerca de Steve Rogers y qué está pasando, porque ha despertado la pasión de los fans. El escritor Nick Spencer recibió amenazas de muerte, lo cual creo que ya excede bastante cierto límite que debemos de tener, porque puede que no nos guste el producto, pero tampoco hay que agredir. Si no te gusta el cómic, no lo compres y ya, no pasa nada. Ese es tu derecho como consumidor. Pero bueno, los que ya decidieron comprarlo, antes de entrar en detalles, tengo que hacerles la advertencia y la aclaración de que va a haber spoilers. Por si no quieren arruinarse la sorpresa de leer este número 2, pues sáltense este video y regresen después para compartir opiniones. Pero sí regresen, no se vayan a ir nada más así, nada más. Pero bueno, los que ya se quedaron, pues esta parte sí va a tener spoilers, así que entremos de lleno. ¿Qué sucede en este número 2? Bueno, básicamente es un retelling, es decir, volvemos a ver lo que ya nos contaron, lo que ya pasó, pero desde otra perspectiva. ¿La perspectiva de quién? De Red Skull, uno de los villanos emblemáticos de la Casa de las Ideas y posiblemente el némesis del Centinela de la Libertad, es decir, el archirrival del señor Steve Rogers. ¿Y qué hace Red Skull? Bueno, básicamente nos cuenta su reencuentro con un Cosmic Cube, pero este Cosmic Cube no es cualquiera. Este cubo cósmico tomó vida, se convirtió en un ente consciente que se le llama Kovic. Y como lo único que recuerda o sus memorias más preciadas son su tiempo con Red Skull y cómo él lo cuidó y cómo construyó un mundo nuevo y toda esta relación un poco rara de amor entre un objeto y Red Skull, pero que el objeto de repente cobra vida, un poco como el mito de Pygmalion. Pero lo importante aquí es que se crea esta conexión muy importante entre Kovic y entre Red Skull. Entonces, cuando empiezan a conocerse, a llevarse bien, Red Skull empieza a manipularla, le empieza a implantar ideas. Ella está trabajando con el Dr. Selvig, que Red Skull se sorprende y se queda de oye, ¿cómo que estás trabajando con Selvig? ¿Cómo por qué? O sea, ah, no, espérate, es que no sabes lo que le hice a Selvig. Lo cambié. Y tenemos que considerar una cosa. Red Skull todavía tiene el cerebro de Charles Skavier. Esto quiere decir que todavía puede leer mentes y tiene poderes de telepatía. Y con eso lee la menta del Dr. Selvig y se da cuenta de que sí, las memorias que tiene son memorias reales implantadas por Kovic. Es decir, Kovic lo mejoró, lo perfeccionó y lo llevó a su mejor versión, que dentro de su retorcida mente es ser miembro de Hydra. Así que todos los que entraron en pánico se pueden ir relajando dos rayitas, porque Steve Roger en realidad nunca fue miembro de Hydra, aunque él piense que sí, porque Kovic cambió todas sus memorias. Porque esta es la gran venganza de Red Skull. Este es su plan maestro de cómo destruir a Rogers, de cómo doblegarlo, convertirlo en un agente de Hydra, hacer que mate a todos sus amigos, a sus compas, a sus valedores, para que justo al final, cuando esté a punto de darles el golpe mortal, les diga Hail Hydra y toda la imagen de Rogers se destruye. Entonces ya podemos relajar la raja, ya todo está tranquilón. Vamos a ver cómo se desarrolla la historia. Obviamente va a haber una pelea en contra del Capitán América. Seguramente los demás Avengers, o Sam Wilson, que también es Capitán América, va a tener ahí que sacar a Roger de esta realidad alterna que se creó dentro de su mente por causas de Kovic y de Red Skull. Pero bueno, ya podemos estar tranquilos y dormir como bebés en las noches, sabiendo que Capitán América sigue siendo un héroe, sigue siendo un patriota, más allá de cualquier americanismo que tenga, sigue siendo un héroe, nada más ahorita está manipulado para darles saborcillo al cómic y a por qué regresó. Porque recobrar a su juventud también es parte del plan de Red Skull y de su manipulación a través de Kovic. Así que ya está disponible en formatos físicos, en tiendas especializadas. Saben que la que recomendamos porque son compas, son amigos en la casa y es nuestra locación favorita, es Comix México, localizada en Avenida Revolución número 50, cerca de Metrobús Lasalle y Metro Tacubaya. Ahí está bastante fácil de llegar, al lado del camarón Pansón. Ahí encuentran a Comix México de lunes a sábado. Creo que los domingos siempre, pero no recuerdo porque nunca he ido a un domingo. Pero para más seguro de lunes a sábado, ¿no? Y también en aplicaciones digitales como la app directa de Marvel o Comixology. Y hablando de la app de Marvel, como ya se la saben a SkinSize, todos los cómics de Marvel traen ahí su código. Ahí está. Entonces, la pregunta es muy sencilla. Para todos aquellos que se quedaron a esta parte del video y que se aguantaron los spoilers y aguantaron varas respecto a Steve Rogers, la pregunta es ¿Cómo y por qué Steve Rogers se vuelve miembro de Hydra? Está en la explicación del video, así que lo único que tienen que hacer es ver el video, haber prestado atención, si se les escapó, le regresan la barrita de progreso del video. Ahí lo pueden ver. ¿Cómo y por qué Steve Rogers es un agente de Hydra? Lo pueden decir en una sola oración. Nada más es porque Red Skull hizo ¡Pam! A través y ahí lo tienen. Es muy sencillo y el ganador se va a llevar su código para descargar este Steve. Steve Rogers Carlton America número 2 directito a su aplicación en ya sea su Android, su iOS o en PC creo que también se puede. Donde ustedes quieran descargar. Donde lean sus cómics digitales, ahí lo pueden descargar. Eso es todo por este viernes de cómic. Así lo vamos a estar manejando, vamos a ver cómo reacciona. Si a ustedes les gustó este nuevo formato donde le vamos a reducir el tiempo a los lanzamientos, los vamos a mencionar rápido. ¡Pap! Salió esto, 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 esto. Tal vez de algunos sí les diga algún datillo por ahí. Pero la siguiente parte del video van a ser reseñas. Algunas con bastantes spoilers como estas. Otras no tanto para no arruinarles ciertas tramas. Pero bueno, aquí era necesario porque todos teníamos esta cosquilla de saber por qué diablos Steve Rogers dijo Hell Hydra. Entonces una vez eso solucionado, podemos vivir en paz. Nos vemos el domingo para domingo de cine con la primera reseña de DC Animated. Ya vamos a empezar esta serie donde vamos a ir una por una de las 20 películas. Vamos a empezar precisamente con la primera que hizo este universo animado que es Superman Doomsday. Entonces esa la vamos a reseñar el domingo aparte de los estrenos de cine a nivel nacional. Y nos vemos el lunes para el lunes de show parte 1 con Jesus González imitador y youtuber y colega de doblaje. Así que nos vemos el domingo y nos vemos el lunes y el martes y así subsecuentemente. Ah, de hecho el martes va a haber una sorpresa muy padre porque ya salió Lego Star Wars. Entonces ahí haremos algo y haremos un unboxing para que vean al fin edición limitada que viene en el juego. Los de Quique me encuentran como Quique-GB Fortress-Y-H-T Arroba-Dingwen y ya son todas las redes sociales. Bye. Chau.